Bueno, hay que salir del parque, que ya nos van a dar un paso rápido. Bueno, y tan rápido, como que ya. Y prepararse, andar por la izquierda. No, 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 no. Tenemos un problema, porque nos acabamos todos rotos ahora. Bueno, nos acabamos todos, vamos. Ya están los coches, ¿vale? Vamos. 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 vamos a ver En 500 metros, mantente a la derecha por el vuelcales. M20, vamos a la M20, R20, señor. En 200 metros, mantente a la derecha por el vuelcales, después mantente a la izquierda. Mantente a la derecha por el vuelcales, después mantente a la izquierda. M20, vamos a la derecha. Al 300 metros, mantente a la derecha por el vuelcales, después mantente a la derecha por el vuelcales, después mantente a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es imposible salir, ¿eh? Para entrar vamos, muy mal. Para salir, peor también. ¿Qué pasa? Se chequean por todos lados, hijo. Los franceses, ahora los británicos... Es terrible. ¿En dos kilómetros? Pero que te ponen en rojo lo que van a ser chequeos. Y por supuesto que buscarle ese rojo para pasar en rojo. Y que te controle. Más todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. 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 Acabo macho. Esta camión es muy enfermangada ahí, muy enfermangada, va a ver, a ver, hace 18 grados Vamos a ver, pero aún, ¿qué sé yo, verdad? Salta en la rotonda por la tercera salida Salta en la rotonda Salta en la rotonda por la tercera salida por la 20 Salta en la rotonda por la tercera salida por la 20 Salta en la rotonda por la tercera salida por la tercera salida Salta en la rotonda por la tercera salida 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 por salida por la A20 para ver lo que tienes cuando te haces los piernas si te puedo para que se pierda viendo lo que hay aquí vamos la cola tiene que ser espectacular una caravana tiene que ver la cola tapi la cola es en la pared para afloar la cola se pide por lo que tienes ¡Suscríbete al canal! Y nada más. Aquí hasta que no se tomaron que le dices las cosas en cuanto al tráfico más pasara o Aplausos Bueno, estamos llegando a Londres, a un cruce que se llama Daz, que es importante. En el periférico de Londres, para coger dirección a Londres. Hay una buena aliada, como buena y grande Capital Girls. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! Bueno, aquí hay dos formas de pasar el Támesis, la izquierda, la derecha, por lo que no va a los altos, la diferencia es que por aquí, por esa parte, es un poco más ancho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.